Habitantes de la colonia Nueva Santa Lucía piden a las autoridades municipales de Santa Lucía del Camino que coadyuven en la solución del estancamiento de aguas negras que se registra por falta de conexión con el sistema de drenaje en el puente ubicado entre las calles del río Chiquito y Calicanto. Indicaron que son aproximadamente 10 colonias afectadas por la falta de solución de este problema de salud, ya que es un foco de infección permanente que ha originado enfermedades como el dengue hemorrágico. Aquí se ha levantado un foco de infección por las aguas negras que salen de aquí de unos vecinos y que vienen a caer al río. Esto es a cielo abierto, precisamente por eso es que viene la infección. Aquí ha habido brotes de dengue hemorrágico en varias personas y no es nada más este año. Ya en los años pasados también ha habido enfermedades gastrointestinales y muchas cosas, pues entonces por eso hemos reportado a las autoridades municipales, inclusive a las estatales, al comité de la colonia para que se encaucen estas aguas negras que salen aquí al río, al río Chiquito. Hemos hecho ya reuniones con todos los vecinos. Lamentaron la falta de acciones por parte de las autoridades del municipio desde hace nueve años, ya que en temporada de calor o de lluvias, los problemas que ocasiona esta descarga se complican. La solución es práctica, consideraron, ya que solo se necesita de 10 metros de tubo galvanizado para conectar esta descarga de aguas negras al recolector del sistema de drenaje que se ubica más cerca. Los afectados están dispuestos a cooperar, pero todavía no les otorgan un permiso municipal. Con imágenes de Pablo Cruz para MVM Televisión, Liliana Velasco.